todo el mundo se va a francia todos se van a mover a francia porque resulta que en francia no el gobierno socialista ganó hace poco repitió que es macron no de todo el mundo es una francia aquí en españa por ejemplo predicción que va a ganar la derecha al haber un gobierno de el partido popular y de cómo quiere decir del centro derecha y de la extrema derecha anteriormente gobernó y gobierna ahora el partido socialista que el centro izquierda y la extrema derecha que es la de paulo iglesia realmente bueno ahora va a ser todo lo contrario es por eso se están yendo si ustedes quieren buscar al pasar de mi persona poner biografía imparable agregar carlos a costa también por separado biografía imparable y agregar libro todo esto en google esto es el mostrador de france que empieza de la área francesa que empieza desde las tres y media de la madrugada a reunir grandes cantidades de personas grandes colas que se trasladan a parís y esto es todo el día prácticamente hasta las ocho de la tarde de la noche y realmente y posible a veces hasta más tarde gracias por su atención